Nueva York, la ciudad más excitante del mundo. El hotel más lujoso de la ciudad. Bienvenidos al Bradbury. Buenos días, señor Ayrland. Y Duke Ayrland lo dirige todo. ¿Recepción? Duke. 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 Vamos, Duke. Señor Duke. Eres magnífico. Disfrute de su estancia en el Bradbury. Puede hacer cualquier cosa. Tengo a mi Saigón, los Cats y los Dead, en el Nassau Coliseum. Los Dead, haberlo dicho antes. Puede con cualquiera. Ven aquí. Dile que Joey Pickles le saluda. Sí, díselo. Pero ahora su sueño está a punto de realizarse. En la vida ha existido un hotel como este. ¿Cuánto cuesta? Tres millones de dólares. Haremos negocio. Solo hay un problema. Duke se ha enamorado. ¿Duke? Sí. ¿Quedamos el viernes tú y yo? Todo lo que quieras ver, lo que quieras comprar, pídemelo y te lo traeré. Ya tengo novio. Encantadora. Ahora tiene una duda. Tiene que ir a por el tirero. Qué bueno cuando todos tienen lo que quieran. O a por la chica. ¿Cómo lo llevo? ¡Andy! ¡Duke! Pronto en sus pantallas. Del director de la familia Adams. Menudo bicho estás hecho. Michael J. Fox. Gabriel Anguar. Con Sergio a su medida. Abróchate el cinturón. ¡Wait a minute! ¡Wait a minute! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!